una mínima muy baja y una máxima que originariamente está prevista en 20 grados. Veremos si sale el sol. Comienzan las noticias, aquí están los temas de hoy. Polémica alante. Intendentes del Gran Córdoba quieren ir dándole carné de conductor incluso a quienes no se domicilien en esas localidades en contra de lo que dispuso la provincia que procura controles más efectivos. Presos del escándalo. Desde el Gobierno Nacional no saben cómo justificar las salidas transitorias de presos de las cárceles en contra de toda la normativa en vigencia. Se conocen nuevos casos, se quejan los familiares de las víctimas y el escándalo se agiganta. Picadas muy caras. En el Consejo Deliberante, aprueban fuertes aumentos en las multas de tránsito. Por correr picadas, se establece una pena máxima de 10.000 pesos. Fue conocido. Los policías que investigan el crimen del mozo en Alta Córdoba se centran en el círculo íntimo de la víctima, Héctor Chocobares. No estaba forzado ninguno de los ingresos a la casa. Cortando el chorro, acentuando su disputa por los fondos con la Nación, De la Sota envió a la Unicameral un proyecto para que Córdoba deje de cederle al ANSES el 15% de la coparticipación, como estableció hace 20 años el pacto fiscal. Por una cabeza, como en el tango en Londres, estuvimos a punto de conseguir la primera medalla en remo. En dobles, nuestros atletas llegaron cuartos por una mínima diferencia. La nadadora Cecilia Viaglioli quedó eliminada en los 800 metros libres. Y en básquetbol, estamos jugando con Túnez, al que hay que ganarle o ganarle. Anclados en Córdoba, el equipo de Boca está en Villa Carlos Paz, a donde lo alojaron después que el avión que los traía desde Colombia no pudiera aterrizar en Ezeiza. Para colmo, ese vuelo ya estaba retrasado 24 horas. Son unos ladrones. Guillermo Franchella y Nicolás Cabré desgoyan con sus actuaciones en Atraco, una película argentino-española que se estrena hoy en todo el país y que participará fuera de concurso del próximo festival de San Sebastián. Narra un robo real ocurrido en la década del 50. Hay una polémica que se ha planteado con varios...